Amigos del medio de la farándula, pues hoy tengo el gusto de estar aquí con Yuna. ¿Cómo te sientes, Yuna, esta noche? Estoy muy contenta, muy emocionada y muy nerviosa, pero estoy muy feliz, muy feliz de estar con personas como ustedes, hermosísimas. Tenemos un público increíble y bueno, vamos a estar editando una canción que se llama Luna Mágica de Rocío Banquels. Espero que les guste muchísimo. Soy cantante, actriz y bailarina y tengo 12 años. Oye, pues ¿a qué edad empezaste? Empecé a la edad de los 6 años bailando primero técnicas como jazz, ballet irlandés, tap, flamengo, muchísimas más. En obras como Vaselina, Que Plantón, Hoy no Puedo Levantar, Timbiriche, más. Y profesionalmente a los 9 años empecé a cantar ya en teatros y foros culturales. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Wow, muchísimos lugares, pero me gustaría llegar a escenarios de Hollywood, Chicago. Y también me gustaría pisar el foro Azteca también. Me gusta, me gusta mucho. Los sueños se cumplen, Yuna. Claro que sí, primeramente Dios, no es imposible. Tus redes sociales, Yuna. Claro que sí, me pueden seguir en Facebook y en Instagram, estoy como Yuna Odet, Y-U-N-A. Y ahí estamos poniendo todos los boletos en descuento para que nos vayan a ver a obras como Bella el Musical, Ariel el Musical, con la producción de Mauricio Islas. Muchísimas gracias y muchas gracias. Muchas gracias a ti, a saluditos. Gracias.